¿Qué es lo que queremos convencer a nadie? Es más, la ley se los garantiza plenamente porque es lo que hace la ley, es decir, cada uno tiene la potestad de decidir y si no puede decidir su familia. Entonces no vamos a opinar sobre eso, solo decirle que esto no da derecho a violar otros derechos. Han habido justamente personas que han dicho que ustedes no vienen nunca a visitarlo, bueno, ¿cómo es esto? Simplemente nosotros asistimos a Marcelo en todo momento, estuvo en domicilio durante 10, 12 años, después fue institucionalizado por una cuestión de administración y de logística, durante mucho tiempo se lo visitó, hasta el momento de la judicialización del caso, donde los agravios eran tan importantes que decidimos simplemente no visitarlo. Yo me despedí de Marcelo en el año 2006, cuando me fui de acá, de Neuquén, donde yo residía, y simplemente asistimos a la distancia. Pero no lo visitamos, hay que comprender que una persona en estado vegetativo no tiene conciencia, con lo cual a Marcelo no le produzco absolutamente nada. Nosotros reiteramos que no compartimos la medida, nosotros nos promulgamos en favor de la vida de Marcelo Díez y de cualquier persona que esté en ese tipo de situación, que es la discapacidad. Y sería esto, es tremendo, porque es sentar un precedente en la justicia y después cualquiera se va a ir repitiendo la acción cuando los papás generalmente desaparecen y algún familiar se tiene que hacer cargo de un paciente en estas condiciones. Y bueno, van a apelar a esta medida. Es grave. Desde la visión cristiana, la vida, el único que la puede quitar es Dios. Nosotros no tenemos mandatos sobre ellos. Y nosotros nos oponemos, pero tampoco vemos muchas herramientas como artífice de solución a la postura tomada. Yo creería que sé que en Favaloro hay algún tipo de estudio que se puede hacer a pacientes con diagnósticos neuromusculosqueléticos donde se lo puede evaluar precisamente y saber cuál es el nivel de discapacidad intelectual y motriz que él tiene. Y a partir de ahí rever el caso, porque lo que nosotros pedimos es que un médico evalúe al paciente en su condición actual. No estoy para juzgar la postura de la familia porque ese no es mi trabajo. Y tampoco me interesa meterme en un hogar. Yo no lo veo desde que se tomó la decisión de que no había que visitarlo y era una manera de nosotros manifestarle nuestro amor y nuestra protección. Cualquier medida que ellos tomen y si es que hay alguna posibilidad, que yo creo que es esta, la evaluación médica, la acompañamos de toda manera desde la Fundación Manos que Ayudan. Tengo entendido que el Papa Francisco también se promulga en favor de la vida de Marcelo Díez y que ha apelado a que tenga una evaluación médica como corresponde y bajo ninguna medida esto se lleva a cabo. Nosotros lo recibimos como un alivio porque durante muchos años sentíamos que predicábamos en el desierto, sentíamos que se levantaba en algunos casos con mucha hipocresía, un dedo acusador sobre las intenciones de las hermanas de Marcelo. Yo que he estado presente y que he acompañado a sus hermanas, yo lo califico como un verdadero acto de amor y de misericordia porque no quieren prolongar más la agonía que se ha prolongado por casi 20 años y por como alguna vez me dijeron, ellas perdieron a su hermano hace 19 años. Lo que ahora quieren es poder despedirlo. Con respecto a esta situación se han dado unas declaraciones que generaron controversia por parte del gobierno, en realidad del Ejecutivo de la provincia de Neuquén. Bueno, saber una opinión con respecto a esta situación. Sí, el ministro de la provincia de Neuquén, el doctor Butigué, dijo que ningún médico podía estar de acuerdo con una decisión de estas características. A mí me parece que viniendo del más alto responsable de la salud de Neuquén son como mínimo poco criteriosas o poco respetuosas de la ley porque Neuquén tiene una ley de derechos de los pacientes que habilita esta cuestión sancionada por la legislatura y que es ley vigente y además tenemos la ley nacional y además eventualmente si se confirmara el dictamen de la procuradora, si la corte fallara a favor, hay un párrafo de la procuradora que dice que en virtud de la negativa del equipo médico para avanzar con el pedido de la familia, la corte debería arbitrar todos los medios necesarios para que se cumplimente en el caso, insisto, de que se confirme esta sentencia del Tribunal Superior de Neuquén para que se cumplimente la medida y el pedido de la familia. Bueno, me parece que ante esta posibilidad las declaraciones son como mínimo livianas y poco mesuradas porque, insisto, hay una normativa provincial, nacional y eventualmente en caso de confirmarse vamos a tener un fallo de la corte.